que se ha convertido en el embajador oficial de estas narcodictaduras. Y hay también investigaciones, de hecho hay informaciones en la prensa, que han dicho que el señor Ábalos canceló un viaje a Colombia porque tenía miedo de que tanto el Departamento de Justicia norteamericano como el Departamento de Tesoro le llamara a declarar para ver lo que había hablado con Desir Rodríguez. No fue a Colombia porque sabéis que hay tratado de extradición, como en su momento extraditaron a todos los narcos del cárter de Medellín. ¿Qué es lo que quiero decir? Parece que estamos hablando de una novela de ficción, pero todo esto es real. Hay muchísimos indicios que hay que aclarar. Aquí yo me acuerdo cuando salieron los papeles de Bárcenas en el mundo, que eran los papeles de Bárcenas en el mundo, y todo el mundo a las calles, manifestaciones, corrupción. Aquí estamos hablando de una posible relación de una narcodictadura con el gobierno de España.